Estimados alumnos, bienvenidos a esta decimosegunda sesión de clase de la asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad vamos a tratar el tema Colapso de Partidos Políticos Tradicionales, la década de 1990, derrota de Sendero Luminoso. El tema principal está enfocado en hablar de partidos políticos y aquí yo les doy un dato de la actualidad. En la actualidad hay 24 partidos políticos registrados en el Registro de Organizaciones Políticas, ROP, del Jurado Nacional de Elecciones, pero de estos 24 partidos sólo 7 u 8 van a mantener su inscripción después de las elecciones del 11 de abril del 2021 y debido a que muchos de estos partidos no van a, no están postulando un candidato y por lo tanto tienen que perder la inscripción y por otro lado muchos de estos partidos que se están llegando a presentar en la campaña del 2021 no van a pasar la valla electoral del 4.5 por ciento. Por lo tanto va a haber una mínima cantidad de partidos políticos que va a quedar con inscripción plena y van a ser los que puedan llegar a tener representantes en el Congreso de la República. Hemos visto en las sesiones anteriores que hubieron muchos problemas en cuanto al manejo de la gestión pública en la década de los años 80, tanto en el gobierno de Belaunde con el manejo de la deuda externa, la inflación que también se generó en su gobierno y en el gobierno de Alan García con la hiperinflación, la estatización en la banca, el mal manejo de la política monetaria fiscal, la intervención del Estado en la economía y los dos gobiernos tuvieron que enfrentar además de la crisis económica la violencia terrorista. Debido a los bajos reflejos y a la mala gestión en estos dos gobiernos democráticos, es que va a surgir un líder que va a enfrentarse a Alan García y a la propuesta de la estatización de la banca. Ese líder va a ser el escritor Mario Vargas Llosa que va a liderar un gran mitin en la Plaza San Martín en 1987. Esto lo va a poner en la palestra de las nuevas figuras que podrían participar en política y es así que el principal candidato en 1990 va a ser Mario Vargas Llosa, ¿no? Enfrentándose a las políticas dadas por el partido aprista, ¿no? Y Alan García. Mario Vargas Llosa, vocero de la derecha, es contrario a la nacionalización del sistema bancario, ¿no? Y junto con Hernando de Soto van a organizar el movimiento Libertad, ¿no? En febrero de 1988 se va a formar un frente democrático, ¿no? Que va a incluir el movimiento Libertad, pero también Acción Popular y el Partido Popular Cristiano bajo el nombre de FREDEM. Es así que para 1989 Vargas Llosa va a ser el candidato natural, ¿no? Del FREDEMO, ahí estamos viendo en la diapositiva una propaganda de la época. El APRA va a presentar también candidato y va a ser Luis Alba Castro y la izquierda que estaba desunida va a participar con Henry Piz como candidato de la izquierda unida, ¿no? Y Barrantes Lingán con la izquierda socialista, ¿no? Se dividió la izquierda en estos dos grupos. Mario Vargas Llosa tenía una propuesta bastante liberal y aquí tenemos algunas de sus propuestas principales, ¿no? Liberar el comercio, estimular la inversión privada, cumplir con el pago de la deuda externa, privatizar las empresas mal gestionadas por el Estado, eliminar los subsidios y el control de precios, derogar leyes que daban la estabilidad laboral en los trabajadores y reinsertar al país, al sistema financiero internacional. Sin embargo, vamos a ver cuáles fueron los motivos por los cuales Mario Vargas Llosa pierde las elecciones de 1990, ¿no? La primera razón por la cual Vargas Llosa va a perder las elecciones es porque la opinión pública va a ver esta receta que estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Estas propuestas de gobierno como demasiado liberales, severas, extremistas, ¿no? Y la gente tenía cierto temor de generar un gran cambio que desestabilice la economía y los golpee más. Más bien, la población estaba buscando un plan moderado que se llegue a un cambio, pero de manera paulatina y no tan radical. El discurso entonces de Vargas Llosa asustó a los pobres y a la clase media, ¿no? Porque tenían ese temor de ver golpeada la economía familiar más todavía. El segundo factor que va a generar la derrota de Mario Vargas Llosa en las elecciones del 90 es su alianza con partidos justamente tradicionales, ¿no? la población desaprobaba la gestión de acción popular y de Fernando Belagunde. Sin embargo, Vargas Llosa y con el FREDEMO van a hacer una alianza justamente con acción popular, ¿no? Y también con el PPC, que es un partido que tiene una característica de ser solamente limeño, que no tiene bases a nivel nacional, no tiene una representatividad en las distintas regiones, ¿no? Como la que tiene solo en Lima, ¿no? Entonces, esto, esta alianza, en lugar de sumar, restó a la imagen independiente, joven, fresca, de Vargas Llosa, ¿no? Mezclándola con líderes políticos ya mayores y desgastados por la gestión de gobierno previa. Un tercer factor que va a influir en la derrota de Mario Vargas Llosa es, y está relacionado ya a temas más subjetivos, ¿no? Como es el estilo de vida cosmopolita de Mario, lo mencionaban que era una persona extravagante, candidato de los ricos, que era de Tez Blanca, que era parte de la élite, de la oligarquía que todavía había en el país, ¿no? Entonces, hubo un imaginario popular que consideró a Vargas Llosa, pues, como candidato de los ricos, alejado de la realidad de la mayoría de los peruanos que se encontraban en pobreza, pobreza extrema, ¿no? Y un cuarto factor que influyó en la derrota de Mario Vargas Llosa es el factor del APRA, ¿no? Porque hizo una campaña de miedo y de terror contra el FREDEMO, ¿no? Y el APRA golpeó bastante fuerte la imagen de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y claro, por un cálculo político, ¿no? Vargas Llosa se había enfrentado abiertamente a Alan García y si llegaba al poder era más que seguro que Vargas Llosa iba a investigar el gobierno de Alan García, ¿no? Por lo tanto, el APRA tenía que evitar a toda costa que un enemigo suyo llegue al poder y por eso el APRA debilitó la imagen de Vargas Llosa acusándolo de ser candidato a los ricos, de ser muy extremista, de ser muy liberal, por estar casado con la prima, ¿no? De no tener valores, ¿no? Y dieron un apoyo no abierto sino indirecto a la figura de una persona nueva, no política, que el APRA pensaba que lo podía manejar, ¿no? Que lo podía controlar, ¿no? Y terminaron apoyando de manera indirecta a un outsider, ¿no? Un outsider es una figura no conocida en la política que viene a ser Alberto Fujimori, ¿no? Y este fenómeno del outsider ya se había visto, ¿no? Con Ricardo Belmond, que había sido elegido alcalde de Lima y Ricardo Belmond también no era una persona dedicada a la política ni de un partido político tradicional. Entonces, como había funcionado o había tenido éxito un outsider como Ricardo Belmond en la alcaldía de Lima, también podría tener éxito, ¿no? Un outsider a nivel de elecciones nacionales, ¿no? Y por eso indirectamente van a apoyar a Alberto Fujimori para evitar cualquier tipo de investigación al gobierno aprista. y Alberto Fujimori va a empezar a ganar las primeras planas de los diarios porque se va a oponer a las propuestas de Vargas Yosa. Alberto Fujimori va a proponer un plan de estabilización más gradual. Su lema va a ser honradez, tecnología y trabajo. La población va a admirar a Fujimori porque ellos van a ver que Fujimori ha tenido éxito en el mundo académico, había sido rector de la universidad agraria, era un ingeniero de prestigio, había dirigido hace poco un programa de televisión, tenía una familia constituida y Fujimori no era parte de la élite, ¿no? No era parte de la oligarquía, sino era hijo de migrantes japoneses. Y los migrantes japoneses, lo hemos visto en una sesión anterior, habían sufrido persecución, maltrato, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial aquí en el Perú, ¿no? Entonces, este japonés había logrado el éxito por su propio esfuerzo, ¿no? A pesar de la discriminación por ser migrante, ¿no? Y eso la gente valoraba. Además que ya había cambiado la concepción del japonés. Se le veía a japonés como una persona inteligente, una persona ordenada, disciplinada, muy eficiente, ¿no? Y además Fujimori jugó bastante bien sus cartas políticas también porque convocó al presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Máximo San Román, ¿no? Entonces, teníamos ahí un hijo de migrantes, teníamos a un empresario como Máximo San Román, que no era parte de la élite. Entonces, se formó, pues, un, una propuesta muy cercana al pueblo. Y desde un primer momento se empezó a practicar el populismo también, ¿no? Fujimori se juntaba con la gente común, iban los pueblos jóvenes, iba a los asentamientos humanos, a los distritos de vía El Salvador, vía María del Triunfo, al norte de Lima. Se subía a un tractor, ¿no? Para dar la imagen de trabajo, de chamba, se colocaba la vestimenta de la región que visitaba, ¿no? Para identificarse con la gente. Entonces, ya eran estrategias de marketing político, de populismo, ¿no? Entonces, Fujimori llega a tener, pues, una una muy buena aceptación de parte de la población. Además, también, de mostrarse cercano a la izquierda, ¿no? En un primer momento, ¿no? Porque Fujimori intenta primero estar en la lista de senadores, ¿no? En el partido izquierda socialista de Barrante Lingam, pero no tiene éxito y luego él ya organiza su propio partido Cambio 90, ¿no? Pero había una cercanía con sectores de izquierda, ¿no? Con los evangélicos, ¿no? Y todo eso fue sumando para que él, la imagen de Fujimori empiece a subir en las encuestas en la campaña del 90. En esta imagen les muestro una encuesta realizada del 11 de febrero, el 21 de marzo de 1990. Como verán en la fotografía, Mario Vargas Llosa tiene un respaldo del 43.4 por ciento y en segundo lugar está Alba Castro del APRA. Fíjense, a pesar de la mala gestión de Alan García, el partido laprista tiene un 18.4 por ciento de respaldo, ¿no? En tercer lugar está Alfonso Barrante Lingam con 12.9 por ciento, cuarto Henry Pease de Izquierda Unida, 8.4 y fíjense, en quinto lugar está Alberto Fujimori con 4.8 por ciento. Fíjense en la fecha de trabajo de campo, al 21 de marzo. Sin embargo, para la fecha de las elecciones estamos viendo también en la diapositiva el resultado final. Mario Vargas Llosa en las en las elecciones de la primera vuelta obtiene un 32.6 por ciento, fíjense, 11 puntos menos que la encuesta de marzo y Fujimori pasa de 4.8 a 29.1 por ciento, quedando en segundo lugar y en tercer lugar más relegado Luis Alba Castro. Entonces, Alberto Fujimori se convirtió en un fenómeno, ¿no? Y creció en las encuestas como la espuma llegando a un expectante segundo lugar y arrebatándole a Mario Vargas Llosa la posibilidad de ganar en primera vuelta. Fujimori va a asumir la presidencia en la república, pero van a haber distintas etapas en su gobierno durante la década de los 90. Como verán en la imagen, hay una etapa de gobierno de Fujimori que es de presidente constitucional, elegido por elecciones. Este periodo de gobierno democrático va a ser de 1990 hasta 1992, hasta el 5 de abril. Pero luego se abre una segunda etapa en la gestión de Fujimori, donde el cargo que tiene es de presidente de gobierno de emergencia y el origen es un golpe de estado, ¿no? Entonces Fujimori es un gobernante en emergencia, tiene un origen golpe de estado, dictadura, que va a durar del 1992, desde el 5 de abril de ese año, hasta el 28 de julio de 1995. Luego hay un tercer periodo democrático, digámoslo así entre comillas, ¿no? De Alberto Fujimori, entre el 95 y el año 2000. Si bien tiene un origen de elecciones y es un presidente constitucional, a lo largo de su gobierno, desde el 95 al 2000, van a haber muchos hechos que van a ser considerados de abuso de autoridad, ¿no? Y de dictadura, ¿no? Y luego tenemos un cuarto periodo de Fujimori, ¿no? Como presidente del Perú, que va desde el 28 de julio del año 2000 al 21 de noviembre de ese mismo año, del año 2000. Es un presidente constitucional elegido por elecciones, pero ya sabemos que en el año 2000 las cosas no estuvieron claras y hay muchas evidencias de fraude en las elecciones del 2000. Entonces, para la población en general ven el gobierno de Fujimori como que un gobierno del 90 al 95 y del 95 al 2000. Sin embargo, como estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos periodos de gobierno distintos, periodos democráticos, pseudo-democráticos, dictadura abierta del 90 al 95, ¿no? Y un corto periodo de dictadura del año 2000 también, ¿no? Esta información la hemos sacado de la base de datos del Congreso de la República y es así como está pasando a la historia los distintos gobiernos de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori va a tener mucha popularidad durante su primer periodo de gobierno democrático y dictatorial con el autogolpe del 5 de abril porque va a estabilizar la economía del año 91 al año 93. Va a haber un cambio bastante sustancial y también por la captura de Abimael Guzmán en septiembre del año 92. Es importante recalcar que en la noche que es capturado Abimael Guzmán, Alberto Fujimori se encontraba en Iquitos vacacionando y de pesca con su familia. Él no dio la orden para la captura ni estaba enterado a detalle del seguimiento que le estaba haciendo el GEIM. Sin embargo, todo el reto político y toda la ganancia política, digamos, de la captura de Abimael Guzmán se la llevó el gobierno y por eso Fujimori fue reelegido en el año 95 con una amplia mayoría. Aquí podemos ver las acciones en cuanto política cambiaria, política fiscal, monetaria y salarios que se dan en agosto de 1990. Además de lograr un banco central de reserva autónomo e independiente que ya no tiene que financiar al gobierno y que ya no va a haber interferencia política en sus decisiones. Además, con este programa de estabilización de agosto del 90, se promueve en una política de libre mercado. Se eliminan tipos de cambio que existían en el pasado, se reducen los impuestos y se promueve la privatización de las empresas estatales. Entonces, esta propuesta, este programa de estabilización va a tener que contar con el apoyo de un marco normativo y ese marco normativo va a ser la constitución de 1993, que va justamente a dar el sustento jurídico constitucional para implementar estas medidas de libre mercado, de privatización, de lucha contra los monopolios, de la no intervención del Estado en la economía, de la independencia del Banco Central, de la reestructuración de las UNAT, de la creación de Indecopi y todas las instituciones modernas que funcionan hasta hoy. Aquí tenemos algunos datos más resaltantes sobre la constitución del año 93. Habla de la figura en referéndum para una reforma total o parcial en la constitución. También es importante en esta constitución la única moralidad, es decir, ya no hay una cámara de senadores y de diputados, sino sólo hay una cámara de congresistas, de 120, que en la actualidad se ha ampliado a 130, se crea la Defensoría del Pueblo y el rol del Estado en la economía se establece que es una economía social de mercado, que la iniciativa privada es libre y el Estado sólo tiene un rol orientador, regulador, que promueve más bien la competencia y no tiene una actividad empresarial importante. Esas son las principales características de la constitución del año 93. El éxito del plan de estabilización del año 90, la estabilidad económica que tiene el Perú para 1994, la captura de líderes senderistas, empezando por la de Abimel Guzmán en septiembre del 92, va a ser que Fujimori sea una persona muy popular, de mucha aceptación, y es así que en las elecciones de 1995 se va a enfrentar ante Javier Pérez de Cuellar, que había sido secretario de las Naciones Unidas, por dos periodos consecutivos en los años 80. A pesar del currículum y de ser un peruano mundial, Javier Pérez de Cuellar, Alberto Fujimori le va a ganar ampliamente. Javier Pérez de Cuellar va a fundar el partido Unión por el Perú, UPP, que ahora está en manos de otros políticos que no tienen una ideología como la que tenía Javier Pérez de Cuellar, muy distante, pero Fujimori se va a ver muy cómodo reelegido en el año 95. Otro acierto que tiene Fujimori ya en su periodo democrático del 95 al 2000 es el éxito de la operación Chavín de Huántar y el rescate de los rehenes, y también la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites con Ecuador. Se firma finalmente después de un conflicto que hubo en 1995, se define para siempre en los límites con el Ecuador y se firma este Tratado de Paz, Amistad, entre Alberto Fujimori por Perú y Yamil Maguat por el Ecuador. Sin embargo, van a haber atisbos de abuso de poder y de dictadura en el gobierno de Alberto Fujimori, debido a que se plantea la posibilidad que Alberto Fujimori se presente nuevamente como candidato presidencial para el año 2000. El argumento que tenía Fujimori es que la constitución del 93 prevé la reelección una sola vez y de manera inmediata. Fujimori argumentaba que él había sido elegido bajo la constitución del 93, recién un primer gobierno en el año 95 y por lo tanto le correspondía postular por única vez en el año 2000. Sin embargo, el argumento del Tribunal Constitucional, por estos tres magistrados que estamos viendo en la imagen en la parte superior derecha de las fotografías, ellos mencionaban que Alberto Fujimori ya había sido elegido en el año 90 y había sido reelegido por única vez en el año 95 y ya no le correspondía candidatear el año 2000. Esta postura del Tribunal Constitucional no va a caer bien en el gobierno de turno, en Fujimori. Por lo tanto, el Fujimorismo, que tenía mayoría en el Congreso, va a sacar y va a hacer cambios de los magistrados del Tribunal Constitucional y va a poner a magistrados que le den el favoritismo a Fujimori. Es así que van a sacar a estos tres magistrados, van a poner a otros y obviamente estos van a dar su aprobación para que Fujimori se presente el año 2000. Además de esta acción que tiene el gobierno de Fujimori en cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional, va a ser evidente el favoritismo de los medios de comunicación a favor de la candidatura de Alberto Fujimori. Como ustedes están viendo en la pantalla, en la imagen, el logo de Fujimori para el año 2000 era Perú 2000 y por ejemplo América Televisión tenía un programa el domingo a las ocho de la noche que le llamaba Hora 20, ¿no? Pero si ustedes ven Hora 20, ¿no? 20 y dos ceros se parece mucho a 2000 y había ese tipo de mensajes subliminales, ¿no? Que daban un favoritismo a Alberto Fujimori. El ataque de la prensa chicha, ¿no? Con diarios chicha como La Chuchi, El Chino, ¿no? Van a atacar a los opositores de Alberto Fujimori. Estamos viendo en portada, por ejemplo, ¿no? Una desagradable portada, ¿no? Chancho Andrade pide tanques para aplastar a las familias, ¿no? Decía este este diario chicha, ¿no? Y se refieren a Alberto Andrade Carmona, alcalde de Lima, democrático, fundador de Somos Perú, que estaba liderando la oposición a Fujimori y este y el fujimorismo lo empezó a atacar, ¿no? Con estas portadas de los diarios chichas y tuvo efecto. Tanto es así que Alberto Andrade empieza a caer en las encuestas y va a surgir un nuevo opositor a Fujimori que viene a ser Luis Castañeda Lozio con su partido Solidaridad Nacional. Sin embargo, también van a haber portadas de los diarios chicha que van a atacar a Luis Castañeda Lozio y van a empezar a caer en las encuestas. Es así que la población que estaba contraria a Fujimori por la destitución de los magistrados del tribunal, por la captura de los medios de comunicación, que no había evidencias, pero era evidente que había un favoritismo, ¿no? Y además Fujimori tuvo que enfrentar un fenómeno del niño el año 97 y la crisis rusa que también afectó al Perú el año 98. Es decir, la economía no estaba bien y había ciertos conflictos en el aspecto político, ¿no? La gente estaba buscando un opositor a Fujimori que lo veía como un dictador y empezó a surgir la figura de Alejandro Toledo. También hay portadas contra Toledo, sin embargo, ya la gente no va a caer en el juego de los medios de comunicación y los diarios chicha y es por eso que en el flash electoral de las elecciones del año 2000 a las 4 de la tarde van a dar como resultado que Alejandro Toledo tiene un 48.5% y Alberto Fujimori el 42.7. Estas cifras, ¿no? Que se dieron a las 4 de la tarde con el flash electoral generaron mucha expectativa en los opositores de Alberto Fujimori y muchos ya empezaron a celebrar el triunfo de Alejandro Toledo porque estaba muy cerca de llegar al 50%. Sin embargo, para la noche de ese mismo día, las cifras se invierten, ¿no? Alberto Fujimori pasa a tener un 48.5% y Toledo un 42.7. Es aquí donde empiezan las teorías de un supuesto fraude y cambio de votos. Además que el jefe de la que también se veía que era una persona afín al gobierno fujimorista. Es así como a Alejandro Toledo va a alegar fraude y va a no querer presentarse en la segunda vuelta y va a ver la convocatoria de los cuatro suyos, ¿no? y se va a pretender evitar, ¿no? Llegar a una segunda vuelta porque lo que se estaría haciendo es avalar el fraude de la primera. Si bien Alejandro Toledo se convirtió en el líder de la oposición en ese momento y convoca la marcha de los cuatro suyos, se va a ver un hecho muy poco común en la política peruana. En la noche que se celebraba esta llegada de representantes estudiantiles, organizaciones de base, sindicatos, gente que llegó de las distintas regiones del país en lo que se conoció como la marcha de los cuatro suyos y se reunieron en el paseo de los héroes navales frente al hotel Sheraton, ¿no? Estamos viendo una fotografía ahí, ¿no? En el hotel Sheraton se van a reunir líderes políticos de distintos partidos políticos, ¿no? En esa misma escena se podía ver a Alberto Andrade de Somos Perú, a Luis Castañeda Locio de Solidaridad Nacional, a Alejandro Toledo de Perú Posible, a Jorge del Castillo representando al APRA, ¿no? Y a otros, a Fernando Belagún de Terri también por la acción popular, todavía Belagún de estaba vivo, ¿no? A Lourdes Flores Nano del PPC, ¿no? Y a otros representantes de los partidos, todos unidos en contra de Alberto Fujimori, ¿no? Es una escena muy poco común, ¿no? Que se llega a tal consenso contra un 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 presidente, ¿no? Sin embargo, en la marcha de los cuatro suyos, no llega a derrocar a Fujimori, ¿no? Fujimori llega a presentarse al 28 de julio del Congreso, a juramentar por tercera vez y a iniciar su mandato, ¿no? De gobierno en el año 2000. Lo que provoca la caída del régimen Fujimorista es la difusión de unos audios y de unos videos que va a mostrar Fernando Oliveira del Frente Independiente Moralizador, junto con el periodista Luis Iberico, ¿no? En el Hotel Bolívar, ¿no? Y van a pasar un video, ¿no? Un cassette donde se ve al asesor presidencial, eh, Vladimiro Montesinos entregando dinero en efectivo a Alberto Curibumachar. Alberto Curibumachar fue un congresista elegido por el partido de Toledo, Perú posible, pero que ya una vez juramentado como congresista, se pasó a las filas de Fujimori y esto generó, pues, suspicacias, ¿no? Y la evidencia era que había recibido sobornos, dinero de parte de Vladimiro Montesinos para cambiar su voluntad y pasarse a las filas del oficialismo, ¿no? Este video que evidencia el nivel de corrupción del asesor presidencial y la compra de un congresista de la república va a generar en repudio de la sociedad, tanto peruana como a nivel internacional, y es lo que va a provocar, a iniciar la caída del régimen de Alberto Fujimori. Fujimori va a montar todo un espectáculo tratando de capturar, entre comillas, a Montesinos, Montesinos va a fugar en el velero Carisma hacia Venezuela, y luego en noviembre Fujimori se va a ir a la reunión anual de la, de la PEC, y desde muy lejos va a mandar por fax su renuncia, ¿no? A la presidencia de la república, ¿no? Para esto ya había convocado Fujimori a elecciones, ¿no? Ante la renuncia de Alberto Fujimori por fax, se exige la renuncia de los vicepresidentes, y también en el Congreso ya se había exigido la renuncia de la presidenta del Congreso, Marta Hildebrandt, ¿no? Que era oficialista, y se había elegido como presidente del Congreso a Valentín Pañagua, de acuerdo a la constitución del 93, ante la renuncia del presidente y de los vicepresidentes, quien asume la presidencia es el presidente del Congreso, y en este caso, ¿no? Valentín Pañagua, por esa razón, va, va, va a ser elegido presidente, eh, de la república, encargado, ¿no? El 22 de noviembre del año 2000, ¿no? Hasta el 28 de julio del año 2001, ¿no? En las elecciones del año 2001, se va a enfrentar Alejandro Toledo con un recién llegado, Alan García, que vuelve de su autoexilio en París, ¿no? y va a reflotar el partido aprista peruano, ¿no? Y, bueno, ahí va a salir elegido Alejandro Toledo por un periodo de cinco años. En esta sesión hemos empezado hablando sobre la crisis de los partidos políticos tradicionales a inicios de los 90, pero los partidos políticos están en una crisis permanente, ¿no? En la actualidad tenemos 24 partidos inscritos en ENROP, sin embargo, no representan a la población, ¿por qué? Veamos algunos datos para sacar conclusiones. El Perú tiene alrededor de 32 millones 600 mil habitantes, aproximadamente. De esos 32 millones 600 mil, tienen afiliación política solo un millón 600 mil. Solo el 5% de la población tiene afiliación política, 5%, y este 5% está repartido en 24 organizaciones políticas. Imagínense ustedes la gran cantidad de fraccionamiento que hay en los partidos políticos. Ahora, para ser candidato presidencial en estas elecciones para el año 2021, se han tenido que hacer por primera vez elecciones internas gestionadas por la OMP, por primera vez en nuestro país. ¿Y saben qué? En las elecciones internas ha habido muy poca participación de los militantes. Solo el 0.24%. De esos 5%, que son militantes, ha participado en las elecciones internas que se han dado en noviembre del año 2020. Solo el 0.24%. Estamos hablando de 79 mil peruanos que han ido a votar para elegir candidato a presidencial en un partido político. Entonces, podemos afirmar que los candidatos presidenciales que conocemos hoy, Forzay, Guzmán, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, López Aliaga, Urresti, Lescano, y todos los demás representan a un sector importante de la población. Estas candidaturas se han elegido con una amplia base social o son el resultado de una participación mínima de la población. Esto genera muchos problemas de representatividad y lo más probable es que el próximo presidente de la república no tenga la legitimidad suficiente para gobernar y la crisis política continúe por cinco años más. Muy bien, entonces, a manera de conclusión, podemos mencionar algunos partidos políticos tradicionales en en los a inicios de los años 90, ¿no? Tenemos a Acción Popular, al PPC, al APRA, ¿no? Responsables de la pésima gestión pública en la década del 80, perdieron el respaldo de la población, habían casos de corrupción, estaban desconectados de la realidad porque se priorizó el juego político, cómo mantenerse vigente en el poder, pero sin tomar en cuenta las necesidades de la población. Y, por último, una alternativa fresca, novedosa, interesante, como el FREDEMO, no pierde su oportunidad de llegar a la presidencia debido a su alianza justamente con partidos tradicionales como el PPC y Acción Popular. Por otro lado, aparecen nuevos partidos políticos, como Cambio 90, Nueva la mayoría, ¿no? La población buscaba una gestión pública eficiente, respaldaron a nuevos personajes que no estaban vinculados a los tradicionales, ¿no? El populismo fue parte de la estrategia de posicionamiento de Cambio 90, se lograron objetivos económicos, se derrotó el terrorismo, pero se incrementó la corrupción. Yo creo que esta es una enseñanza para todos nosotros, ¿no? Que no necesariamente un nuevo partido político o gente nueva puede ser lo mejor, porque hemos evidenciado a lo largo de los años como el Fujimorismo, que representó una alternativa que la gente buscaba ante el fracaso de los tradicionales, ¿no? Se va convirtiendo poco a poco en un grupo que busca mantenerse y perpetuarse en el poder, que utiliza, este, su poder para poner gente a su favor en instituciones, en las distintas instituciones del Estado, que compra conciencias con dinero, y que está ligado a muchos actos de corrupción. Entonces, siempre la población va a buscar una renovación, pero a veces hay el riesgo, ¿no? Que esa renovación, ¿no? Ese nuevo que llega, no necesariamente muestra su verdadero rostro desde un principio, sino que va cambiando a medida que pasa el tiempo. Reflexión, ¿no? A manera de conclusión, para que nosotros podamos ver la manera en que no cometamos errores del pasado, ¿no? De aquí en adelante. Muy bien, estimados alumnos, eso ha sido todo por esta sesión de clase, y nos vemos en una próxima reunión, ya con los temas de la unidad número 4. Muchas gracias.